En el momento en que un ciudadano se movilizaba en su vehículo en horas de la madrugada en cercanías al sector de Los Almendros, cayó a un abismo al parecer por fallas mecánicas. El cuerpo de bomberos hoy martes hacia las 4 y 16 de la madrugada atiende un accidente de tránsito en la parte atrás del restaurante Donde Leo, donde resulta lesionado el señor Antonio Contreras, de 53 años, quien presenta herida en región frontal y trauma en diferentes partes del cuerpo. Según versión del señor, bajaba con su vehículo a hacer compras, se queda sin frenos, pierde el control y se va a un barranco de aproximadamente 5 metros de profundidad. Oportunamente, esta persona fue trasladada a la sección de urgencia del Hospital Regional Emiro Quintero Canizares para el Cuerpo de Bomberos Voluntarios.